Mente libre, aumentar la inteligencia mental por segundos, desarrollar nuevas redes neuronales, aumentar conexiones neuronales, aumentar creación de sinapsis y circuitos neuronales, recuperar la función de zonas dañadas, someterse a estimulación congenitiva constantemente, reestructuración y recuperación cerebral, regenerar neuronas automáticamente y funcionalmente, restaurar hipocampo cerebral y subregiones, neuronas siempre reciben suministro de sangre, óptimo y las seis se mantienen vivas, equilibrar hemisferios izquierdo y derecho, aumentar agilidad mental, activar células cerebrales, paz mental. Destruye bloqueos mentales, inmune a dolor de cabeza, control mental, mente positiva, control emocional, cerebro libre de enfermedades, cerebro hidratado, cerebro rejuvenecido, inmune a insomnio, agilidad mental, salud cerebral. Mente libre, aumentar la inteligencia mental por segundos, desarrollar nuevas redes neuronales, aumentar conexiones neuronales, aumentar creación de sinapsis y circuitos neuronales, recuperar la función de zonas dañadas, someterse a estimulación congenitiva constantemente, estructuración y recuperación cerebral, regenerar neuronas automáticamente y funcionalmente, restaurar hipocampo cerebral y subregiones, neuronas siempre reciben suministro de sangre, óptimo y las seis se mantienen vivas, equilibrar hemisferios izquierdo y derecho, aumentar agilidad mental, activar células cerebrales, paz mental. Destruye bloqueos mentales, inmune a dolor de cabeza, control mental, mente positiva, control emocional, cerebro libre de enfermedades, cerebro hidratado, cerebro rejuvenecido, inmune a insomnio. Agilidad mental, salud cerebral. Mente libre, aumentar la inteligencia mental por segundos, desarrollar nuevas redes neuronales, aumentar conexiones neuronales, aumentar creación de sinapsis y circuitos neuronales, recuperar la función de zonas dañadas, someterse a estimulación congenitiva constantemente, reestructuración y recuperación cerebral, regenerar neuronas automáticamente y funcionalmente, restaurar hipocampo cerebral y sus regiones, neuronas siempre reciben suministro de sangre, óptimo y las seis se mantienen vivas, equilibrar hemisferios izquierdo y derecho, aumentar agilidad mental, activar células cerebrales, paz mental. Destruye bloqueos mentales, inmune a dolor de cabeza, control mental, mente positiva, control emocional, cerebro libre de enfermedades, cerebro hidratado, cerebro rejuvenecido, inmune a insomnio. Agilidad mental, salud cerebral. Mente libre, aumentar la inteligencia mental por segundos, desarrollar nuevas redes neuronales, aumentar conexiones neuronales, aumentar creación de sinapsis y circuitos neuronales, recuperar la función de zonas dañadas, someterse a estimulación congenitiva constantemente, reestructuración y recuperación cerebral, regenerar neuronas automáticamente y funcionalmente, restaurar hipocampo cerebral y sus regiones, neuronas siempre reciben suministro de sangre, óptimo y las seis se mantienen vivas, equilibrar hemisferios izquierdo y derecho, aumentar agilidad mental, activar células cerebrales, paz mental. Destruye bloqueos mentales, inmune a dolor de cabeza, control mental, mente positiva, control emocional, cerebro libre de enfermedades, cerebro hidratado, cerebro rejuvenecido, inmune a insomnio. Agilidad mental, salud cerebral.